Así mismo el día, hoy todavía una jornada cálida, calurosa, inclusive la tarde, 31 grados de máxima, viento moderado en el noreste, mañana también el ambiente cálido continúa con amanecer de 22 grados, mínima de 29, vientos del noreste y podrían haber algunas lluvias dispersas al final de la tarde. El día jueves, sí, ya con el ingreso de un sistema frontal, estaría afectando ya primeramente el sur del país en horas de la madrugada, luego aquí en el área central ya durante la mañana lluvias con tormenta eléctrica y posterior descenso de temperatura con los vientos girando al sector sur ya en horas de la tarde y a la noche se sentiría ya fresco, con una temperatura que estaría en el orden de los 15 grados aproximadamente. El día viernes todavía con algunas lluvias dispersas, ya descendiendo aún más las temperaturas, el fin de semana también probabilidad de lluvias muy leves, muy ligeras en forma de lloviznas y ya un ambiente frío en general. El día domingo podríamos esperar una mínima de 8 grados con sensaciones térmicas que podrían ser un poco más bajas, unos 2 grados más bajos. ¿Hasta cuándo más o menos se estaría previendo estos frentes fríos? Bueno, el frentes fríos ingresa el jueves, ahí se mantiene el ambiente lluvioso, frío durante los próximos días también. ¿Para la región occidental también va de la misma manera? Sí, para el Chaco también ya afectaría, al oeste del Chaco primeramente también prácticamente puede afectar antes inclusive que el área central, la parte del departamento de Boquerón y luego más adelante el bajo Chaco ya durante la mañana del día jueves del sistema tormenta, con lluvias y tormenta eléctrica y posterior descenso de la temperatura.